Buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. Este creo que es un tema que quería tocar hace tiempo, pero bueno, el Warhawk, ¿qué es? Es la transformación de Sonic que vimos por primera vez en Sonic Unleashed, sino de hecho la gran innovación de esa entrega. Pero hasta el día de hoy sigue generando debate sobre si de verdad era necesario, si es buena, o que era todo un desperdicio a la hora de desarrollar el juego y gastar en su enorme presupuesto. Así que voy a dar mi opinión sobre este tema tan curioso. Primero, hay que saber de dónde salió el Warhawk. Yoshihisa Hashimoto, director del juego, comentó que esta transformación fue creada para dar un contraste con el Sonic moderno, no solo en velocidad, sino en estilo de juego, porque mientras de día usarás las piernas para ir rápido, aquí serán los brazos para golpear, porque a la luz del sol estaremos corriendo a la velocidad del sonido, con el turbo, piruetas, reflejos y un sentimiento de dinamismo increíble. Pero de noche seremos bastante lentos. Este tipo de contraste no solo se ha visto en este juego. Desde Adventure hemos tenido jugabilidades lentas en los Sonics, como Les Big, Silver o Tails en Adventure 2, por lo que considero no se debería hacer tan duros a la hora de juzgarlo por eso, porque o se les perdona a todos o castigamos por igual, o bueno, eso yo pienso. Pero sí, un tipo de jugabilidad como es la del erizo lobo no queda bien con esta franquicia, al menos en concepto. Y esta es una queja muy constante del erizo lobo, el combate. Como todos sabemos, esto ocupa el género de los Hacker Slash. Deberemos enfrentarnos a enormes hordas de enemigos, como robots o seguidores de Dark Gaia. Para eso, podremos hacer un uso de varios combos, habilidades y golpes para acabar con ellos. Y estas combinaciones se podrán desbloquear por medio de experiencia, con rombos amarillos. Y estos se consiguen al derrotar enemigos, por lo que esto incita a la dejugabilidad, para tener todo al máximo en cuanto a combos, también en vida, fuerza, escudo y más. Pero algo que, si le juegan contra a esta mecánica, es que para completar el juego, no es obligatorio tener más combos, porque puedes derrotar a casi todo enemigo, solo spameando el mismo ataque o combinación. Así lograrás superar el nivel, y aunque los demás ataques y combinaciones son buenas, los vuelve casi inútiles por solo ser un agregado, en vez de un requerido. Y ni hablar de la música, el tema de batalla al principio no es tan molesto, pero se repite en cada nivel, en cada combate que dices que ya pare. La verdad debió hacerse una versión para cada mundo, porque oír siempre el mismo es irritante y desesperante. Pero también, esta jugabilidad tiene sus puntos buenos. En primera, el plataformeo es bastante bueno, ya que podemos balancearnos con los brazos que tiene el Warhawk. El equilibrio con las tuberías, que entiendo que a muchos no les llegue a gustar, pero sinceramente, a mí me parecen un desafío fascinante. Además, que los pozos que implementan con las gemas para desbloquear caminos, incitan a la exploración del escenario. Además, que al buscar las medallas lunares y solares, es menos molesto por su ritmo más calmado. Por lo que, en cuanto a gameplay, el Warhawk tiene puntos bastante buenos, como su sistema de plataformeo y su buen desafío, al igual que exploración. Pero también tiene sus partes no tan satisfactorias, como el combate, que es bastante sencillo y no incita tanto a desbloquear todos los combos. Aunque eso sí, para jugadores que apenas se quieren meter al mundo de hack and slash, es un buen inicio por su accesibilidad. Y que su tema de batalla, aunque objetivamente es bueno, oírlo constantemente y que rumbe con la música del acto, llega a molestar varias veces. Aunque algo que creo que nadie me podrá negar, es sobre sus temas de noche. Tanto los de Hogwarts, como de los mismos actos, son bastante relajantes, y dan un gran contraste a lo rápido que tenemos en el diurno. Estos podrías ponértelo en una noche de lluvia, y quedarían increíblemente. Ahora, hablemos de su contexto en la historia. Aquí el Warhawk es una consecuencia y castigo para Sonic, por el haber fallado en derrotar a Eggman, y que el planeta se haya partido en varios pedazos, dando a entender que, ahora sí, hay un problema de verdad, que no solo afecta al mundo, sino al propio erizo. En la trama se nota que no disfruta de esta transformación, y que le frustra que lo vean feo por su apariencia, como lo fue al principio con Amy en Spagonia. Aunque en parte esta molestia es una motivación para seguir adelante en la trama, y que nos incita a ayudar a Sonic, y hasta aparenta hablar una mayor amistad con Chip. Además que nos justifican el por qué Sonic aún no ha caído en la locura de esta transformación, que refuerza mucho su heroísmo y valores. Pero siento que debieron explorar más esta faceta de vivir como el Warhawk, para desarrollar su frustración de haber fallado y sufrir las consecuencias. Y cuando le decimos adiós a esta transformación, gracias a Dark Gaia, es como decir que ha terminado su misión inicial, ahora solo queda el final. Por lo que, en conclusión, bajo mi opinión, la jugabilidad del Warhawk es una bastante buena para lo que intenta hacer, un hack and slash simple con momentos de plataformas. Pero es obvio que difiere mucho con lo que se define a la franquicia de Sonic, la velocidad, y que no era necesaria su inclusión, aunque también en la trama tiene su justificación de su existencia, siendo un impulso para avanzar en ella y querer arreglar el problema. Pero la verdad, esta jugabilidad se debería quedar en Unleashed, porque no vería razón de su regreso en algún otro título de la franquicia, y más sabiendo el rumbo que le está dando el Sonic Team a los juegos del erizo. Así que bueno, eso sería todo de mi parte, espero que les haya gustado este video. Sé que algunos difieren sobre la existencia del Warhawk, y es completamente respetable, así que me gustaría saber su opinión al respecto, y déjenla en los comentarios. De mi parte eso fue todo, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!